El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. El farmacéutico es una gran guerra entre la realidad ambiental y la realidad ambiental. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. La verdad, la verdad, la verdad, tengo a muchos que agradecer por ser tan valientes y por apoyar programas como el nuestro. Realmente no es una cuestión muy sencilla. Reconocemos que, bueno, buscamos invitados de todas las partes del mundo para escuchar normalmente lo que ustedes no van a escuchar en los grandes medios hegemónicos de comunicación. Y para eso estamos. Para hacer este balance y ser reconocido por ustedes, no hay nada, nada que nos alegra más. Así que muchísimas gracias a todos los que colaboran con nosotros, a los que nos sugieren los invitados, aunque a otros no les gusta, pero es así. Tenemos que escuchar todas las voces y tenemos que encontrar el punto justo, algo que nos moviliza a seguir adelante. Avanzar juntos. Las diferencias siempre vamos a tener tiempo de ir limándolas. Lo mismo digo con los medios de comunicación que estamos, así como nosotros, en las redes, en los diferentes países. Creo que deberíamos unirnos y hacer una cadena, aunque sabemos que las redes sociales, que Facebook, que Twitter, está en las manos de estos todos poderosos, pero de alguna manera tenemos que apoyar entre nosotros para hacer una fuerza, no solo individual en cada país, sino también internacional. Así que Marce, hoy iremos a España, vamos a hablar con un invitado que también nos lo sugirieron, lo estuvimos mirando y es interesante escuchar su posición, ver qué es lo que está sucediendo, qué movimiento se está surgiendo en España, porque ya sabemos que se genera muchas veces en Estados Unidos, pasa por España, vienen acá, así que... Así que nos vamos a ganar ahora el odio de un sector que antes nos aplaudió. Exacto. Pero bueno, la idea, como siempre digo, es ver todo lo que no se ve en los medios tradicionales. O sea, si quieren ver la posición del liberalismo, es prender la televisión, la radio, abrir cualquier portal, ahí tienen reflejada la ideología globalista, linda, acomodadita. Lo que nosotros hacemos es tratar de traer otras visiones. Como en su momento trajimos gente que abiertamente han catalogado de fascista, no sé si es fascista o no, pero bueno, tenían posiciones duras en ese aspecto, hoy traemos a alguien que está en la vereda de enfrente, alguien que es un marxista-leninista clásico, o sea, marxista-leninista de los de antes, no de los de ahora, que yo siempre digo lo mismo y a veces se enoja conmigo, pero la realidad es, uno puede no ser marxista, pero tiene que saber que es el marxismo. De manera que uno puede no ser fascista y saber qué es el fascismo y saber por qué lo critica. Pero lamentablemente, o por suerte, no sé, cada uno le pondrá lo que le parezca, pensar que hoy esto que estamos viendo como izquierda, este marxismo cultural, tiene algo de marxista. No, yo, a mi juicio, no tiene absolutamente nada. Creo que hay un error de entendimiento de lo que es el marxismo. Ya digo, podemos compartirlo con las ideas marxistas, pero no son estas. O sea, básicamente, esto es una emanación del liberalismo, desde el liberalismo globalista financiero, que ha puesto en la cancha a una izquierda que le ha sacado todos los elementos que pueden llegar a ser peligrosos, y la tiraron a discutir el tema de género. Porque no solo tiene como función desenfocar los objetivos de la izquierda tradicional, sino que además de eso ha conseguido dividir el campo popular, enfrentarnos a este tipo, que quedan muchas dudas porque usan simbología marxista, pero en realidad no es marxismo lo que están haciendo. Entonces todo eso produce una división. Esa división termina muchas veces en las fracturas y en la incapacidad de generar un frente para frenar los avances de estas políticas globalistas. Si después son viables o no las ideas marxistas, es otro tema que podemos discutir en otro momento. Pero es importante, y creo que lo que vamos a hacer con Roberto Vaquero es eso, es conocer qué dice, es una, ¿cómo podríamos decirle? Es un viaje al pasado, un viaje a la Unión Soviética en la década del 30 o del 40. Seguro que me van a decir por qué no preguntaron o por qué no dejaron de preguntar, porque siempre pasa, bueno, uno pregunta, creo que los ejes, es una entrevista de 40 minutos, 45 minutos, tampoco vamos a preguntar todas las dudas que hay, pero creo que tienen para tener una idea más o menos de qué se trata. Y antes de llevarlo con nuestro invitado de hoy, quisiera recordarles dos cosas. Uno que miren a Reconquista Network con nuestro gran amigo Luis Medina, si quieren saber exactamente lo que está sucediendo en Estados Unidos, no importa cuándo salga este programa, todavía va a estar la... La discusión de quién es el presidente. La discusión de quién es el presidente. O la última chance que le quede a Trump. Exactamente, así que hay algo que hay que reconocer a Trump, porque el tipo va a ir hasta las últimas instancias. No sé qué va a lograr, pero tuvo la constancia de ir. Así que recuerden que canales como el nuestro necesitan de la colaboración de ustedes. Para eso tenemos a Patreon. Patreon, decimos acá los argentinos, que es una plataforma de colaboración que a partir de 3 dólares, no saben la importancia que hace la diferencia, pueden colaborar con nosotros siendo mecenas, siendo un soldado conspirador. Es un chiste, es una forma de decirlo. Está allá en Patreon, toda la descripción. Pero con esto puede colaborar para que nosotros sigamos haciendo estas producciones y manteniendo este contacto con el mundo. También para los argentinos tenemos mercado pago o transferencia bancaria. Opciones no les faltan. Así que bueno, esperamos contar con ustedes en todos los aspectos. Ya sea diciendo los temas que quieren escuchar, los análisis que les gustaría oír, y indicándonos qué invitados conseguir. Ya hemos dicho, no podemos conseguir todos, pero algunos seguramente que sí. Ahora sí, ¿cómo estás Roberto? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un placer, un verdadero placer recibirte acá en nuestro programa. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Es un placer estar aquí. Roberto, te voy a hacer una pregunta que es de artista marcial a artista marcial. Nosotros, a mis alumnos por lo menos siempre les digo que en los tiempos que corren, uno tiene que estar preparado física y mentalmente. Veo que vos lo llevas a la práctica porque vi un video tuyo enseñando, no sé bien qué es lo que es, boxeo. ¿Cómo te decís la nota boxeo? Boxeo. Nosotros, bueno, somos ambos profesores de un arte marcial coreano. Somos cuartos grandes de Sipaiki. Y obviamente muy involucrados con lo que es la geopolítica y tiene una conexión bastante fuerte. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Yo creo que es importante que... Yo tengo una visión, bueno, una apuesta por la cultura física, de que la formación efectivamente no solo es intelectual, sino también es física y que también esa educación física repercute en lo intelectual, sobre todo cuando haces artes marciales y demás, que creo que además tienen una filosofía, una política, una forma de enfocar la vida, que también te sirve para superar las dificultades de tu vida, de la política, de tu trabajo y de todo, te ayuda a superar las cosas. Y creo que es muy positivo. Yo lo que ahora estoy practicando es quipos y boxeo, pero bueno, yo soy tercer dan de Kramagá, llevo toda la vida entonando y la verdad es que a mí me ha ayudado mucho a la hora de templarme y de ser como soy. Ah, bueno. Arrancamos con una buena coincidencia como para romper hielo nomás. Sí, ya de por sí te diría, en la izquierda actual, y creo que es uno de los temas que vamos a ir tocando durante la entrevista, no es moneda corriente este tema de darle importancia a la cuestión física. Sí lo era en otras épocas, en la Unión Soviética, por ejemplo, en Cuba, en el Alemania Oriental, en cualquiera de estos países, se veía, se ve en China, se ve en Vietnam, pero hoy daría la sanción que la izquierda europea o la propia latinoamericana, parte de lo que le está pasando es eso, es una cultura casi, digamos, de no esfuerzo. Sí, yo lo comparto totalmente. De hecho, nosotros aquí hemos tenido muchas críticas, porque nosotros, no solo ya individualmente, sino como colectivo, apostamos por esa cultura física y precisamente, bueno, pues nos ataca mucho la izquierda esta, nosotros la vemos izquierda a Caniche, o pues moderna, como la queréis llamar, que es que es nihilista, en el fondo creen que son una intelectualidad cuando solo siguen las soflamas que les da el sistema, lo típico de Soros y demás, de todos esos grupos, que son los que realmente les mueven, y lo que fomentan es el individualismo, el consumismo, y una serie de cuestiones que yo creo que son nocivas para la sociedad, para el colectivo. Justamente de esto quería hablar, porque este marxismo-leninismo, que en Europa Occidental, a partir de los años 70, fue virando hacia el eurocomunismo y terminó abandonando la lucha por la propiedad de los medios de producción y reemplazando por la de género, ¿no? Algo que nosotros debatimos mucho en este programa. ¿Vos estás de acuerdo con esta descripción? O sea, ¿qué ha significado la cuestión de género para la izquierda marxista histórica? Porque la propaganda de los medios que ha establecido que es comunista, hoy por lo menos el progresismo que vemos acá en la Argentina, es ser asexuado, sin definición tradicional, muchas veces vegano, ambientalista, feminista, y todos estos ismos que hay por ahí. ¿Qué produce a una persona como vos en esta asociación? Yo, mira, fíjate si, antes de todo esto que voy a contar, hemos tenido confrontación con esto, que llegó un punto en que me escribí un libro sobre esto, para confrontar a nivel político con todo esto y lanzarnos al combate contra esto. Porque mucha gente nos dice, no, es que entre la izquierda tenemos todos que juntarnos y tú estás precisamente barriendo hacia otro sitio, en el fondo estás siendo con los conservadores, me critican esas cosas. Pero es que, claro, para mí ellos son la reacción, es decir, ellos son una moda, una estética marcada por el sistema que hace que, con una imagen, una iconografía revolucionaria, que para mí no lo es, es transgresora, revolucionaria no es, porque no transforma nada. Ahora, pues creo que con eso lo que hacen es alienar aún más a la gente y abocenarla para que no hagan absolutamente nada. Tú has hablado del feminismo, etcétera, te puedo hablar ahora, por ejemplo, de lo queer, que es lo que más aquí está golpeando ahora, por lo menos en España, y que es lo más mainstream que puede haber, que son la dictadura de lo políticamente correcto que a nosotros nos han atacado locales, nos han denunciado, pegarnos porque no han podido, pero lo han intentado también. Es decir, son gente además violenta, porque son mucho pacifismo, mucho la izquierda de la mano, caminando hacia donde ellos quieran, pero luego son gente muy agresiva, que te denuncian, que te buscan las vueltas, que intentan que te echen del trabajo, son gente que te criminalizan como si fueras... Claro, porque el término fascista hoy en día, yo siempre hablo mucho del fascismo, pero para tener claro también qué es el fascismo, porque para ellos todo es fascismo. Es decir, ahora lo que vosotros habéis dicho, mucha gente en mi país diría, son fascistas, ha ido a una televisión fascista. ¿Por qué? Por dar su opinión, ya está. Es que para mí el fascismo es otra cosa distinta. Creo que esta izquierda, que es totalmente sistémica, no tiene nada que ver con la izquierda obrera, revolucionaria, tradicional, que antes ha dicho el compañero, y yo me reconozco heredero de eso. Nosotros continuamos un poco ese legado y creo que parte de esa defensa del legado es combatir con todas nuestras fuerzas esto que es algo del sistema. Entonces la gente nos dice, no es que la izquierda se tiene que juntar. Primero, ¿qué izquierda? Segundo, ¿qué es la izquierda? Y tercero, ¿para qué? Para destruir todo, para no apostar precisamente por la lucha de clases, la transformación de la sociedad. Se supone que son revolucionarios o socialistas, porque comunistas ni niego a llamarlos, aunque tengan banderas y lo que ellos quieran. Pero creo que esto es un engaño, es fruto de la alienación del sistema y es darle una vuelta. Yo os digo una cosa, la primera campaña que hubo, porque nos he hecho la culpa a los comunistas de esto siempre, pero la primera campaña que hubo contra el multiculturalismo, que es precisamente donde ya va saliendo todo esto, a la escuela de Frankfurt, y toda la argumentación de que eso es el marxismo, la primera campaña se hace con Stalin en la Unión Soviética, contra esto, que es una crítica, o sea, una denuncia que se hace contra unos críticos estatales que ya empezaban a mover este tipo de cosas. Posteriormente, Michel Pruscar, por ejemplo, en Francia, que es otro intelectual que es de esa tradición más obrerista, es el primero que empieza también a denunciar mayo del 68 y todo eso como el principio de lo que tenemos ahora. Y sin embargo, Minicino en los 90 y los ultraconservadores, cuando crean el término del marxismo cultural, y dicen que eso es culpa del marxismo, pero es que yo creo que esto, todo este movimiento, lo que ha hecho es reventar el marxismo, es decir, lo han revisionado todo y han creado una imagen en la gente que los obreros tienen hasta rechazo a eso, pero normal, porque esta gente no da, es lo que decías tú, de que han abandonado la lucha de clase, la toma, todo eso lo han abandonado, entonces los obreros tienen problemas reales, los trabajadores tienen problemas de verdad, y esta gente habla del jugaje de género, de cupos, de ecologismo capitalista, de echarle la culpa al obrero por consumir y no a que lo produce, de lo que tenemos, a la patachona esta que tenemos en todo el mundo. Y creo que es un deber confrontar con eso. Y si coincidimos con gente en determinadas cuestiones, aunque sean de ópticas distintas, pues mira, así es la vida, no pasa nada, ellos coinciden con el sistema que son sus siervos, y excepto nosotros, no se queja mucha gente, no pasa nada. Es que uno de los grandes problemas que hay es el control que ellos tienen, yo creo que son de varias cosas, que cuando confluyen, se complica un poco la forma de poder enfrentarlos, porque ellos te manejan hoy, lo que es toda la academia, todo lo que es el ámbito educativo, universitario, secundario, primario, a eso le podemos subir, toda la industria del entretenimiento, y también le podemos agregar, todos los partidos políticos, entonces básicamente no tenés por dónde abordarlo. ¿Cómo lo ves eso desde tu posición? Porque si uno se pone la breada enfrente, en cierta medida puede entrar en lo que cabalga mucha gente, ah bueno, es el marxismo de la escuela de Frankfurt, que es en realidad el comunismo actual. Pero los que han conocido otra cosa, y saben lo que era el comunismo de verdad, saben que esto no es, ¿qué posibilidades tenés de pelearlo vos contra todo? Porque lo peleas desde la izquierda, contra los que han usurpado el nombre de izquierda. Y me gustaría añadir una cosa más a lo que has dicho de lo que controlan, que es el tema de las redes sociales también, porque ahora tienen un peso muy importante, porque yo cuando hice un vídeo, por ejemplo, sobre los queers, los transgeneristas, la imposibilidad del cambio de exceso, etcétera, sin meterme con nadie, es decir, algo teórico, me cerraron el canal durante un tiempo. Es decir, vivimos también en la censura en eso, y la criminalización de que te señalan y todos van a por ti, y eso es difícil. Pero sí decirte que, mira, nosotros aquí, yo considero que todavía somos pocos, pero aquí cuando hacemos cosas, salimos en la televisión aquí en España, es decir, tenemos capacidad política, no de actuación, cosa que antes no teníamos, y empezamos siendo cinco. Creo que es importante llevar la batalla a todos los sitios, y creo que la gente está muy harta. A mí todo el mundo que me contacta, que me escribe, que me dice, me interesa lo que haces, lo que desarrolla, pero todo el mundo es gente normal, o gente incluso que ha sido de esta izquierda, a mí esto es que llega un momento en que dice, esto es absurdo. Estamos defendiendo ya en Barcelona y un tío que se ha puesto aletas en la cabeza y que dice que es transespecista, o sea, ya llega un momento esto en que ya van colando, y van colando, y van colando, y cada vez más. Y ahora hay un movimiento también para sexualizar a los niños, y una serie de cosas que están degenerando a la sociedad, a nivel cultural, político, ideológico, social, a todos los niveles. Entonces la gente está harta. Por eso surgen grupos aquí en España, por ejemplo, de extrema derecha, que empiezan a tener fuerza de verdad. Pero es que nosotros también hemos aprovechado esas contradicciones y también nos está ayudando a crecer aquí y que este discurso se vaya ampliando. Tenemos una pulga todavía en comparación de todo el mar que tenemos ahí enfrente, pero creo que yo soy optimista de que la realidad al final, sobre todo en los momentos de crisis, termina imponiéndose. Entonces, Pablo Iglesias puede salir en televisión diciendo lo importante que es lo queer o las operaciones de cambio de sexo, que, bueno, digo cambio de sexo, pero para mí no es inviable ideológicamente, pero por mucho que él diga lo que quiera, ahora que hay crisis económica y que la gente está pasando necesidad de verdad, yo creo que la gente ahí abre los ojos. Y si hay estructuras y gente que realmente denuncia y no le importa confrontar a nivel legal, político, físico, le da igual, yo creo que la gente al final se acerca a ti. Quiero traer un tema que ha causado siempre, creo que históricamente, polémica con la izquierda, que es el tema de la religión. Básicamente, yo creo que Marx realmente no le ha dado importancia. Hay una frase suelta que inclusive se reinterpreta, el tema de que la religión es el opio de los pueblos y no todos coinciden inclusive en lo que ha querido decir. Básicamente, lo que ha pasado con la izquierda también es que un ateísmo militante ha generado una reacción en una población donde más del 90% de la población mundial básicamente tiene una fe u otra. Esto le trajo, bueno, hay una larga historia, ¿no? Desde los soviéticos los problemas que tuvieron en Afganistán y con el mundo islámico hasta lo que hemos nosotros palpado en América Latina donde la Iglesia Católica tenía bases que iban quizá desde tu óptica sean reformistas pero por lo menos luchaban contra la forma más descarada del sistema capitalista y sin embargo esto permitió que la CIA quebrara esas bases y bajaran estos predicadores que vienen con la idea de la teología de la libertad. Entonces, básicamente todo esto lo que ha dividido a la izquierda y la ha puesto a espaldas del resto de la sociedad. Hace poco el partido, hace un par de años el partido comunista ruso por primera vez abrió las puertas a aquellos que son crecientes. O sea, hoy aceptan los rusos creyentes del partido comunista. ¿Cómo analizás todo este proceso y qué opinión en líneas generales tenés sobre esto? Pues mira, hay un texto porque todo esto que estás diciendo es verdad, es innegable, pero lo que dice el partido comunista de Rusia de la época reciente porque en la época de Lenin hay un texto que se llama, mira, lo tengo por aquí además, lo he seleccionado, actitud del partido obrero hacia la religión que está relacionado con esa frase que has dicho de que la religión es el opio del pueblo. Yo estoy de acuerdo en que la religión es el opio del pueblo, pero yo creo en la libertad de culto, yo creo en que hay una historia y una tradición que no tiene por qué ser reaccionaria por el simple hecho de que haya tenido una base religiosa durante bastantes tiempos. pero es que yo creo que hay que respetar esa libertad de culto y creo que la religión no es algo que haya que perseguir bajo ningún concepto. Creo que es una lucha cultural e ideológica y creo que esa es la posición correcta. Aquí en España ha habido mucha tradición de atacar porque sí a la religión, del tema de quema de iglesias de los anarquistas y en la izquierda actual está que son muy tolerantes pero son muy también de decir que hay que quemarlo todo y alegrarse de que se incendien y cosas por el estilo eso lo único que hace es coger el problema religioso y ponerlo como si fuera lo principal cuando se supone que lo que queremos es transformar la sociedad que es lo importante no perseguir a la gente por tener una fe. Yo creo tengo una concepción atea materialista y científica y yo creo que debería de ser la concepción general pero creo que es una cuestión cultural e ideológica no una imposición. Por ejemplo Stalin en la Unión Soviética durante la época con el conflicto con la Iglesia Ortodoxa al final terminaron llegando a un entendimiento de respeto mutuo de apoyo y que la Iglesia dejó de tener ese papel reaccionario que solía tener antiguamente porque se respetó esa libertad de culto y se respetaron unos derechos etcétera etcétera entonces el problema religioso dejó de ser lo principal y se centraron en ganar la Segunda Guerra Mundial que era lo importante que era un avance para la transformación de la sociedad en general entonces yo eso me parece algo brillante me parece que es una cosa que ya desarrollaba Lenin lo que pasa es que a la gente le gusta coger una frase con todo sacarla de contexto y pensarse que es Lenin reinventando las cosas y no eres un tío haciendo corta y pega y eso para mí es profundamente antimarxista y es lo que hace mucha gente de esa que reivindica a Marx sin haberlo leído en su vida con frases hechas como la de otros autores como la de Un patriota o un idiota por ejemplo que eso es muy famoso aquí o con la de Los obreros no tienen parte que tú mismo coges el texto del autor subes o bajas un poco la lectura lees el texto entero y te das cuenta de que en realidad está diciendo lo contrario pero es más fácil mutilar e inventarse las cosas pero porque esta gente en realidad está vacía ideológicamente ellos siguen dictados de otra gente ellos no no tienen un pensamiento propio real Hablando de esta izquierda descafeinada como la llamamos acá una izquierda que como bien decimos que tiene otros otros intereses y que va muy en contra la propia idiosincrasia de nuestros pueblos bueno Marcelo es argentino yo soy brasileña y resulta que en Brasil tenemos hay una versión bastante importante respecto a la izquierda porque la izquierda ha abrazado este progresismo tremendo este progresismo bobo con el tema de la ideología del género el aborto el feminismo y todo esto y ha causado un amplio rechazo en la población tanto es así que surge Bolsonaro Bolsonaro surge por el hartazgo de la gente y por el hartazgo del PT principalmente en las elecciones de abrazar tan claramente tan claramente esto en Argentina que suele ser el modelo a copiar en la región porque pese a que Brasil es el gigante económico el modelo cultural se copia desde la Argentina o por lo menos se expande a la región desde la Argentina cuando se crea algo en Estados Unidos sobre estos fenómenos sociales suele pasar por España y baja la Argentina eso es lo que hemos podido observar ahora este hartazgo que se está creciendo que vos decís que hay de la gente ahí nosotros también ya lo estamos notando acá en la Argentina vos crees posible o lo ves que este movimiento está decayendo está mermando o solamente están tomando un tiempo para avanzar con más fuerza yo creo y ya no solo Bolsonaro de que es por ello sino por ejemplo Trump también ganó en parte por esto y aquí por ejemplo Abascal que hacía muchos años que no había ultraderecha en España con capacidad Vox pegó un agujo exactamente por lo mismo porque recoge el rechazo social a todo esto y creo que es una cosa que pasa en todos los sitios dependiendo de lo que interese o no al sistema yo creo que son como dos caras de la misma moneda entonces se retroalimentan es decir en Estados Unidos por ejemplo cuando Zambra ascendió al poder fue realmente en contraposición a todo esto pero ahora mismo con Kamala Harris por ejemplo le han dado la vuelta pero en realidad a nivel de transformación social porque claro esta gente habla de revolución ¿qué cambia? se están alternando con un partido bipartidista más y lo que están haciendo es proteger los intereses de los poderosos que se ríen que son los que financian a unos y a otros y que son los que en el fondo dicen metiendo más o menos dinero o usando sus medios ¿quién es el que va a ganar cada X años? es como un juego del sistema en el cual unos y otros pues unos es la pierna de izquierda y la otra la pierna derecha pero son todos del sistema entonces para mí son unos y otros iguales ¿cómo pensarías que sería la reacción así hipotéticamente si si esta izquierda fuera si hoy estaría vivo Stalin y viera lo que hace la izquierda Stalin o si querés Lenin o Marx para ampliar todavía el concepto lo que están haciendo en su nombre quedan en guerra con ellos porque ellos denunciaron durante mucho tiempo el tema de las desviaciones ideológicas la injerencia de ideas reaccionarias y burguesas en la ideología y en el movimiento y esta gente lo ha hecho a un nivel exponencial hasta el punto de que como decías tú la gente ya prácticamente ni se acuerda del comunismo o del socialismo y piensan que esto es el comunismo dicen como aquí en España que vivimos en un régimen socialcomunista yo cada vez que me lo dicen digo que el socialcomunismo no existe o es comunismo o no es comunismo y ojalá pero es que no es así yo lo siento pero vivimos en un estado capitalista y es que es innegable entonces es se retroalimentan unos amortes y creo que es una cosa que va para largo y creo que esas figuras que tú has dicho o el régimen soviético en su momento creo que se hubiera opuesto perdón frontalmente a todo esto y hubiera podido ser una alternativa a toda esta inmundicia que estamos viviendo ahora yo creo que básicamente una cosa también me interesaría saber es si esto vos crees que ha prosperado no digo por ahí en lo que es la más alta dirigencia que quiero suponer que sabe lo que está pasando y simplemente es un tema de números de negocios están vendidos al mejor postor pero en la masa de la izquierda española por ejemplo ¿se tiene conciencia de cómo han tergiversado la propia historia como se reescribió el pasado? No, no están alienados totalmente ellos piensan que están haciendo la revolución prácticamente cada vez que Podemos consigue hacer lo que sea están los mayores logros y los mayores avances sociales de la historia y es como ¿el qué ha cambiado? o sea mi vida no ha cambiado de cuando estaba el PP a cuando están ellos es que de hecho las leyes que quieren aprobar de género y de otra serie de cuestiones para mí son incluso un retroceso mayor y a nivel de los obreros de cómo viven los trabajadores en España es que está a peor es decir ¿por qué esto es un logro? pero es que están totalmente alienados de hecho para mí son los más alienados se ríen de la gente que tiene una fe se ríen de la gente que se siente patriota se ríen de esa gente porque están alienados y no se dan cuenta de que ellos están aún más alienados porque además están alienados por el cosmopolitismo que va en contra de su propio país de su propia clase social de absolutamente todo y son como peor como zombies que hay que hacer lo que sea para intentar que abran los ojos Chavo, no creo que con esto queda claro de dónde estás hablando y cuál es la visión que tenés del mundo y precisamente las distintas posiciones que presenta hoy la izquierda hay una cosa que me interesaría hablar es cómo ves el proceso que ha habido de cambio dentro del capitalismo porque el capitalismo pasa de ser una máquina de explotar trabajadores básicamente donde se necesitaban grandes masas para producir grandes volúmenes a un capitalismo que empieza yo creo que con el abandono del no sé si empieza pero se consolida en una primera etapa con el abandono del patrón oro por Nixon en el 71 y eso suelta una etapa financiera que cuando Clinton deroga la ley Glass-Steagall en el 99 directamente y cae la Unión Soviética se liberan las fuerzas financieras y pasamos a ver este modelo globalista financiero absolutamente hegemónico que controlan las sociedades y este es un modelo que no no emplea grandes masas de obreros y los pocos obreros en general que pertenecen a multinacionales terminan estando mejor remunerados o con mejor condiciones del trabajo que aquellos por lo menos por la experiencia argentina que nos llaman emprendedores pero básicamente son los que no tienen espacio dentro del sistema y se van cayendo y es arréglense como puedan porque el sistema no es para ustedes ¿cómo analizas la posición histórica de un marxismo que se basa en una clase revolucionaria obrera cuando esa clase obrera empieza a mermar el número y la importancia en la sociedad? Bueno ahí tengo algunas discrepancias en otras cosas estoy bastante de acuerdo yo creo que ahora mismo hay un dominio del capital financiero absoluto que es precisamente el que mueve todos estos movimientos creo que eso se empieza a agudizar a partir del 73 cuando se hace lo del pacto honor y sí que es verdad que hay cambios pero el tema de los argumentos de que la clase obrera está desapareciendo depende de lo que entiendas por clase obrera para mí ser o no trabajador es la posición que ocupa frente a los medios de producción es decir la gente del sector servicios por ejemplo aquí en España que es bastante amplio está incorporado el que sea el trabajador de cuello blanco dentro de la concepción obrera la concepción obrera ha existido siempre es verdad que en los momentos de superávit económico de que la economía va bien es verdad que se crea mucha aristocracia obrera incluso mucha pequeña pequeño propietario por ejemplo pero yo creo que en las épocas de crisis por ejemplo la que estamos viviendo aquí ahora en España los pequeños propietarios se han proletarizado es decir se han arruinado hay una ruina total debido a los cierres etcétera por lo tanto al proletarizarse son pura clase obrera luego a nivel general también depende de los países es decir si la gente vende a la clase obrera como el típico obrero de fábrica pues obviamente aquí en España eso ya no hay porque se ha desindustrializado el país porque le ha interesado a la Unión Europea vendernos y que seamos el bar y el puticlub perdóname que hable así pero es la verdad eso viene a la gente aquí a España de Europa y así estamos con la pandemia pero yo no considero que haya menos trabajadores de hecho a nivel global si miramos estadísticas no sé si no me las hubiera traído a nivel global hay un aumento lo que pasa es que en determinadas eso sí tienes razón en determinados sitios más desarrollados sí que es verdad que se crea esa aristocracia o que se queda o se crea durante periodos pequeños propietarios pero eso luego en cuanto hay problemas de verdad crisis etcétera se proletariza entonces yo creo que a nivel desde mi punto de vista desde mi perspectiva del marxismo creo que no debilita nuestras tesis de hecho creo que el capitalismo está en la comunización de las contradicciones psicológicamente el obrero o la persona que trabaja en un ámbito donde claramente tiene definido un patrón tiene una forma de pensar que por ahí es diferente la gente tiene razón es decir totalmente es decir a nivel práctico yo creo que no pero a nivel psicológico tiene razón de que la gente no se considere la obrera es más difícil en el número de antes en eso tienes razón o sea no lo niego pero es un problema también de que han perdido los referentes que antes ayudaban a concienciar es decir ya no hay grandes sindicatos obreros que fomenten la conciencia obrera por lo menos aquí en España están al servicio del gobierno y hacen cuelgas feministas es lo que hacen no hacen más hay cosas ecologistas entonces los obreros los ven como unos burócratas y pasan de ellos claro no hay partidos comunistas grandes ya que de verdad apoyen a los obreros y que hagan lucha obrera ahora se dedican a estar en el gobierno a hacer leyes de género la ecología y cosas que para mí no tienen importancia ni que tienen relevancia para los obreros pues entonces obviamente los obreros que hacen aquí pues muchos de ellos votan a Vox es que es así si no Vox no tendría tantos votos es porque les votan los trabajadores también porque están hartos de todo esto entonces a nivel psicológico y si te doy la razón estamos en el peor momento o de los peores momentos yo creo que el peor momento de la historia a nivel psicológico de conciencia y creo que es una cosa con la que hay que luchar porque si hay menos conciencia hay más alienación y más movimiento de este tipo y es que es una pescadilla que se muerde a la cola y que creo que es necesario romper con esa dinámica al final la ideología de género si pasa a ser el opio de los pueblos bueno yo lo denomino posgovanismo ideológico pero si me entiendo lo que quiero decir perfectamente es el opio del pueblo ahora mismo porque de hecho con las redes con todo esto que están haciendo es que alienan más que la iglesia la iglesia que tiene la capacidad que tienen ellos ahora es un problema cuando nosotros decimos acá que la ideología de género es un verdadero problema muchas veces no toman la conciencia de lo que de lo que realmente la profundidad de la problema claro es muy es muy complejo y nosotros siempre estamos hablando acá principalmente con la rama de los sindicatos porque lo que escribimos muchas veces es que con todos estos avances tecnológicos y la inteligencia artificial indudablemente se va a requerir menos manos de obra porque eso debería ser usado también para que el obrero la persona el emprendedor o el que sea no tenga que salir 12 horas hacia afuera a romperse trabajando y no llegar a fin de mes con la plata porque termina sucediendo esto sea empleado o sea emprendedor uno está lejos de la familia y no llega a encontrar esta dignidad que supuestamente te da el trabajo entonces estamos en un problema bastante complejo o hacemos como la India porque la India hay 10 millones de personas que ingresan al mundo laboral anualmente claro y el embajador una vez nos había dicho no podemos incorporar estos avances tecnológicos y la inteligencia artificial porque hay una gran masa que quedaría fuera ahora ¿cómo podemos usar todas estas cuestiones todos estos avances tecnológicos que se avanzó mucho más con la pandemia a favor del obrero y no para una acumulación mayor de riquezas que es también lo que está sucediendo el capitalismo y sobre todo los capitalistas financieros buscan el máximo beneficio por encima de todo y su modo de producir es anárquico en el sentido de que ellos buscan su beneficio y el resto les da igual y si hay 10 millones de personas que se caen en el paro y se ponen de hambre les da lo mismo es decir a ellos les importa su dinero cuando se bueno cuando se entaura el capitalismo industrial es decir en ese proceso que hay de máquinas etcétera también se quedaban sin trabajo los obreros pero había una reconversión es decir se montaban más fábricas a lo cual aunque hubiera menos obreros por cada fábrica aún así se empleaba exactamente igual y luego además se creaban otros puestos de trabajo de otras cosas distintas porque la sociedad sigue evolucionando yo creo que eso también debería de pasar con este desarrollo de la CIA que has dicho la tecnología etcétera pero creo que sin una planificación y en este caso sin un estado fuerte que realmente pueda regular estas cuestiones vamos a ser esclavos de las grandes multinacionales en este caso americanas normalmente que van a imponer lo que les dé la gana todos estos defensores de la multiculturalidad lo que quieren hacer es destruir claro yo creo en la cultura yo soy comunista creo en la cultura global ¿no? progresista pero claro eso no existe eso se construirá con cientos y cientos muchos años no es lo que hay ahora es decir esto de la globalización y la cultura global no es más que imponer la cultura de consumo transgresora americana destruyendo todo lo que hay en los demás sitios y dejándolo como un herido entonces claro yo estoy en contra de eso yo no soy nacionalista pero yo soy patriota es decir yo diferencio los dos términos y no estoy en contra de lo nacional ni del sentimiento nacional ni siquiera incluso del orgullo nacional yo soy internacionalista pero el internacionalismo que yo defiendo no atenta contra el sentimiento nacional ni el orgullo nacional ni la cultura ni la tradición los elementos de progreso claro hay cosas de la tradición que hay que eliminar porque aquí en España hay tradición cuando invadieron los franceses enterrarse hasta las rodillas y molerse a palos cuando los adversarios tomó morir pues eso obviamente no es progresista eso fuera pero hay un montón de cosas que no son reaccionarias por el hecho de ser parte de la tradición yo defiendo eso frente a ese multiculturalismo barato que lo único que quiere hacer es descubrir la cultura de aquí para implantar McDonald's entonces pues yo sinceramente pues la gente hay gente que me dice que soy un facha por decir esto pero yo creo que no que estoy manteniendo una postura coherente y que hay gente que no piensa como yo que puede coincidir en cosas y que no pasa nada no se muere nadie por coincidir en determinadas cuestiones a pesar de ópticas diferentes pero es que estar en contra de este multiculturalismo pues es algo que yo creo que cualquier persona de cualquier país que no sea de Estados Unidos con dos dedos de frente ya es que no hace falta ni tener una gran concienciación ve que eso es algo nocivo para ellos después te voy a preguntar algo sobre este tema del nacionalismo también y de esta cuestión internacionalista de la izquierda pero primero quiero saber cuál es tu opinión sobre lo que está pasando en China ha habido mucho debate sobre si China es socialista o no los chinos lo solucionaron a su manera dijeron que es un socialismo con características chinas los vietnamitas dicen nosotros antes que inclusive que empiece Gorbachev con la perestroika y en glasnost nosotros empezamos con la reforma del Doi Moi y básicamente tienen un modelo bastante parecido al chino y ahora Cuba empieza a dar los primeros pasos en ese sentido ¿cómo ves desde tu posición esta cuestión? yo a ver yo en primer lugar los observo y los analizo de una manera ideológica desde el principio de esas revoluciones que yo creo que fueron revoluciones antiimperialistas pero yo creo que no llegaron a dar el paso ni a tener las características para considerar que eso es socialismo yo creo que allí hay propiedad privada hay explotación del hombre por el hombre ¿es diferente al liberalismo salvaje? pues sí tiene aspectos diferentes sí por supuesto pero yo creo que eso no es socialismo eso es capitalismo y creo que China en su camino de convertirse en una superpotencia se está convirtiendo en una superpotencia rival pero también análoga a Estados Unidos y eso es un problema porque ya a nivel geoestratégico ya se hacen bloques hay conflictos entre bloques son bloques imperialistas en el fondo unos con otros aunque sea más agresivo el americano y considero que eso en un futuro puede ser problemático porque además Rusia ha vuelto otra vez a emerger a nivel geoestratégico mirar todos los conflictos que está habiendo como por ejemplo en Armenia lo que ha pasado en Siria se está convirtiendo en árbitro de muchas cosas también porque están adentrándose en su terreno en su terreno de influencia histórica es decir yo entiendo que los nacionalistas de allí pues defiendan también eso pero claro yo abogo por otra cosa yo abogo por la transformación de la sociedad y creo que lo que se está haciendo en China en Vietnam en Cuba y en más sitios bueno hay gente que habla de Venezuela dicen que también hay socialismo pero bueno yo no lo pienso pero que creo que eso es un capitalismo de rostro pues en el caso de Venezuela etcétera más amable que el capitalismo salvaje ¿no? pero así sigue siendo capitalismo porque si no Pablo Iglesias entonces por esa regla de tres también sería socialista y yo pienso que es el más cosmopolita y postmoderno que no puedo echar a la cara argumenta que gracias a esas reformas lo que han conseguido es sacar 300 o 400 millones de personas de la pobreza y que están planeando llegando a la pobreza cero que su primera etapa es eliminar la pobreza ser un país de buen vivir y después recién van a empezar a hablar del socialismo que el camino hacia el socialismo es por ahí ¿es aceptable ese camino? de hecho bueno otro argumento también derivado de ese es que están en una especie de NEP como la que hizo Lenin en la Unión Soviética y que efectivamente luego el socialismo va a llegar yo he leído según ellos en 2030 ¿no? no en 2049 perdona creo que es si no me equivoco si no corrigo sí creo que en 2049 porque yo haciendo los planes en 2049 pero yo cuando analizo ya no te hablo ni siquiera desde la época de Mao sino que también podemos analizar eso sino ahora yo sinceramente veo que está profundizando más en no en la restauración sino en el desarrollo del capitalismo en China entonces yo no considero que eso sea socialismo ni siquiera una vía futura al socialismo porque hay gente que dice que ya hay socialismo hay gente que dice que hay una vía al socialismo y luego hay gente como yo que dice que es capitalismo vamos del libro antes de seguir con esto quería hacerte una pregunta que esto ya más tiene que ver con unas perspectivas futuros hablamos de bueno cómo veías cómo veías desde el máximo leninismo el proceso de acumulación financiera pero ahora estamos entrando algunos llaman en la cuarta revolución industrial donde básicamente los aportes tecnológicos la inteligencia artificial a lo que apunta o lo que está produciendo directamente es la caída del empleo ya de todo tipo de empleo básicamente lo que vemos son cada vez mayores masas de desocupados que nos dicen por cada puesto que se cree que por cada puesto que se destruya va a aparecer otro que lo suplante pero la realidad es que es aproximadamente 10 a 1 la cantidad de puestos que se destruyen por cada uno de los nuevos que se crean un proceso que obviamente se está acelerando con el tema de la pandemia emergen tecnologías que estaban pero que no se habían puesto en la práctica y a lo que estamos yendo es un mundo donde el trabajo parecería que ser un lujo donde ser explotado va a pasar a ser casi un beneficio comparado con aquellos que son dejados al margen directamente y que yo creo que cuando uno ve y analiza lo que hacen algunas algunos representantes de las élites y que inclusive lo dicen tipo como Ted Turner que te dice en una entrevista que el mundo estaría mucho mejor con 2.000 millones de personas que con lo que hay avanzamos es un proceso de despoblamiento inclusive todas las ideologías apuntan a una caída de la natalidad ¿cómo desde el marxismo se puede entender este proceso y cómo hay que reaccionar? porque ya no hablaríamos de la explotación del hombre por el hombre de la apropiación de la plusvalía sino básicamente es la erradicación de un 80 o 90% de la población porque es excedente porque no hace falta que esté yo no creo que haya un excedente de población sino lo que hay es una falta de planificación económica y de desarrollo de la industria del empleo etcétera yo no te planteo que sea esa la razón sino que quienes están haciendo esto para ellos son excedentes si hombre si los ricos sobre todo en periodos complicados les conviene tener un ejército de reserva que se hablaba en la tecnología marxista clásica a su servicio para poder el trabajo abaratarlo y poder esclavizar más que nunca y oprimir más que nunca a los trabajadores pero yo lo de los puestos de trabajo eso de que van a desaparecer tan masivamente etcétera yo soy bastante escéptico con ello yo creo que va a haber una reconversión que lo vamos a ver según se desarrolle porque ninguno tenemos una bola de cristal es decir son suposiciones y son ideas que se crean en base a cálculos de determinadas cuestiones actuales pero eso yo no lo veo nada claro de hecho tú lo has argumentado bastante bien pero hay otra gente por ejemplo que yo le he visto interpretar esto caen en la teoría de la conspiración y la teoría de la conspiración en este sentido es peligrosa porque lo único que hace es emborronar la verdad y que no podamos acceder a ella para poder organizarnos para hacer nada entonces yo en ese sentido lo veo problemático pero desde luego yo creo que la toma del estado es decir de tener un estado fuerte un estado capaz y que realmente puede intervenir y que pueda realmente ser un actor principal en este tipo de cosas sobre todo de resistencia frente a todo esto que tenemos creo que es lo primero que necesitamos aquí en España hubiéramos tenido un estado fuerte que nos tuviera vendido la Unión Europea y que fuéramos lo que he dicho antes que somos para Europa realmente podríamos crear las condiciones para poder salir de aquí pero las teorías de las élites globalistas que creen el exterminio de la gente yo creo que bueno es verdad que a ellos les viene mejor por ejemplo que hubieran en determinados periodos menos población pero en otros por ejemplo necesitan esas masas para sus intereses como por ejemplo con lo que hacen con la inmigración aquí con Marruecos que juegan y hacen presiones con ello etcétera es decir yo lo que tengo claro es que juegan con nosotros y que nos usan como carnaza y que es necesario enfrentarse a ello una bola de cristal no tengo o sea si no me lo estaría inventando sobre la marcha uno cuando te escucha todo lo que estás diciendo y a la vez cuando escucha algunos sectores nacionalistas pongámosle es difícil poner etiquetas en estas cosas porque creo que uno de los grandes problemas que estamos teniendo es que las etiquetas no identifican bien el contenido de lo que hay detrás de cada cosa vemos que hay una coincidencia no sé tendría el 90% hay algunas bases que sí son diferentes cuando vos decís yo soy materialista obviamente la concepción materialista choca con algunos sectores sobre todo cuando son religiosos que no tienen esa concepción materialista pero después podríamos decir que por lo menos ante un enemigo en común es como que da la sensación que estarían del mismo lado de la trinchera sin embargo uno ve que extrema izquierda extrema derecha como van a ser catalogados estos sectores normalmente terminan chocando porque ponen el acento en pequeñas diferencias yo creo que hay inclusive ejemplos históricos acá en la Argentina no sé si los conocés pero bueno mucho de lo que tuvo que ver con la organización Montoneros vino de la extrema derecha y pasó a la izquierda una izquierda nacionalista pero bueno izquierda al fin inclusive hasta Benito Mussolini era el partido socialista y pasó a formar el partido fascista ¿cómo ves la posibilidad de que en algún momento vayan confluyendo estas formas de pensar? yo te digo no poniendo las etiquetas porque si no sería imposible de pensar un frente en común pero sí ante un enemigo globalista liberal financiero que haya un frente de todos los que son excluidos yo lo veo bastante difícil entre otras cosas primero porque ellos defienden el capitalismo menos algún grupo pequeño suelen ser defensores financiados por empresarios etcétera etcétera es decir no se diferencian tanto entonces para mí no son una alternativa individualmente habla mucha de esa gente que pueda cambiar como hizo Mussolini al revés pues yo creo que de hecho hay textos de comunistas de los años 30-40 que dicen que gente que era de las bases fascistas se pasan a los partidos comunistas eso se ha pasado en muchos sitios yo creo que eso sí puede pasar sí puede pasar de gente de base de ellos que se dé cuenta de las cosas que están y se acerquen hacia nosotros pero al estilo Limonov por ejemplo yo creo que no porque eso ya se ha demostrado que es algo que ha fracasado el Partido Nacional Bonchevique bueno luego hay gente que está en asesores con Putin y demás eso sí que es verdad pero creo que eso fracasó y aparte nosotros podemos coincidir con gente en cosas puntuales de hecho hay gente feminista por ejemplo contra los queers contra el transgenerismo hemos coincidido en cosas y son aliados pero no son aliadas nuestras es decir yo tengo muy claro lo que es cada uno entonces con esta gente que son fascistas para mí son parte del sistema entonces en tanto que no rompan con eso y dejen de ser fascistas pues no tenemos nada que ver con ellos cosas puntuales puede parecer que lleguemos al mismo sitio puede parecerlo puede parecerlo pero lo importante es lo que es no lo que parece Duggen en los 90 formó el Partido Nacional si no recuerdo mal el nombre Nacional Bolchevista o sea un nacionalismo bolchevique hoy tal vez ha cambiado las formas es decir pero básicamente lo que él dice es lo mismo el gran enemigo es el liberalismo lo que pasa que él haría una denuncia donde los dos brazos son el maximo y el liberalismo perdón el maximo y el fascismo son dos brazos del liberalismo son dos emanaciones de un mismo cerebro que funcionan en tándem eso era como como ves este tipo de planteos que tienen mucha fuerza en lo que es Rusia por ejemplo hoy yo creo que es algo erróneo creo que nosotros si somos una alternativa a ambos y creo que ellos en el fondo se retroalimentan de hecho gente que como la gente de Vox que están ultra derecha pero en el fondo son los típicos Vox son liberales Vox serían catalogados como liberales aquí hablamos de un nacionalismo no corporativo liberales un poco radicalizados pero que son liberales pero esa gente luego acepta la terminología de los fascistas cuando les hace falta se juntan con ellos para determinadas cosas entonces yo los veo como que son un poco todos lo mismo tanto esos liberales como esos fascistas que van de radicales pero que en el fondo son su sostén entonces yo considero que la alternativa tiene que ir por otro lado que es el que estamos intentando construir nosotros entonces yo estoy en contra de los nacionalbolcheviques y de los fascistas de hecho hay un partido aquí en España nacionalbolchevique y ellos dicen por ejemplo que reconocen que no tenemos nada que ver con ellos y dicen que somos comunistas patriotas que es algo diferente y que ellos beben del fascismo que no beben de nada marxista eso es algo de judíos y lo dicen lo dicen tal cual entonces nosotros sí somos marxistas entonces no marxistas de estos de ahora marxistas pero sí reconocemos toda esa ideología toda esa tradición y es algo nuestro ellos no ellos beben del fascismo entonces no tenemos nada que ver Roberto muchísimas gracias la verdad un placer escucharte vamos a estar siguiéndote ahí detenidamente detenidamente lo que vas haciendo como que nos espera para el 2021 la verdad la lucha contra este progresismo que decimos acá en la Argentina tiene que ser algo bastante intenso porque en realidad es en definitiva lo que lo que quiere la gente lo que quiere el pueblo este artájugo así que vamos a estar siguiéndote muy de cerca para ver qué es lo que está sucediendo y qué es lo que nos espera en el futuro así que muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros de verdad ha sido un placer nos vemos pronto entonces que sigas bien muy bien Roberto qué interesante lo de eso de voy a empezar por lo más liviano que no es tan liviano para los artistas marciales es bastante serio esta cosa de cultivar esta cuestión física y mental ojo no es algo nuevo no es algo que lo haya inventado en China con el COVID mismo uno de los tratamientos es mantener la actividad física así que no estamos tan errados cuando decimos vengan a entrenar con nosotros fíjate que los muchos clubes antiguos de barrio tenían como lema men sana en corporesano una frase que remitía a en realidad que viene de la antigua Grecia donde se le daba mucha importancia al aspecto físico pero también pasaba en Oriente los samuráis eran además de ser guerreros eran poetas eran gente que entendía de las artes básicamente el cultivo espiritual iba de la mano con el cultivo físico esto que estamos viendo ahora esta división bueno es una de las tantas de los tantos legados postmodernos la izquierda clásica no hacía un culto cualquiera que pude ver material de la Unión Soviética se va a dar cuenta como el ideal soviético era el hombre atlético y musculoso no era no quiero sonar despectivo pero el modelo que hoy vemos de izquierda no lo voy a describir porque se va a enojar la mitad de la gente pero bueno ese modelo del intelectual actual no era el modelo que perseguían esas sociedades esas sociedades antes de que vos sigas con tu análisis ténganos paciencia dos minutos vamos a hacer un cierre de cinco minutos no lo vamos a tener dos horas les voy a pasar un chivo de ese parque así que para aquellos que no nos conocen tengan en cuenta que estamos en plena pandemia no hay material nuevo hay material de clases virtuales así que véanlo y así se animan a venir a entregar con nosotros un chivo y así se animan a venir a entregar y así me va a dar un chivo y siempre en un chivo a beş 2 3 1 2 3 4 6 7 7 8 10 9 10 11 12 12 15 15 15 15 16 16 17 18 18 18 19 19 19 20 20 22 20 20 20 21 21 22 22 22 22 23 23 24 25 25 22 23 23 24 24 24 25 25 25 25 25 24 se entendían de forma distinta, por eso se integraba un grupo u otro pero había una cuestión de principios que valía por encima del resto y lo que hoy estamos viendo es que esa cuestión de principios en el liberalismo no existe, en el liberalismo es mi conveniencia soy yo, es lo material, lo que toco, lo que palpo lo que me da una satisfacción inmediata, no mucho más que eso soy un individuo, no soy parte de ninguna comunidad ni siquiera hoy ya tengo una familia o una referencia directa porque soy yo solo, eso es lo que es el liberalismo los que se oponen a eso, desde el fascismo, desde la izquierda, donde sea en algún momento van a tener que encontrar una fórmula de ponerse de acuerdo porque, y ahí tengo la segunda diferencia yo creo que esto es mucho más profundo creo que no es una etapa más del capitalismo creo que han dado una vuelta de rosca y que realmente lo que van es por un cambio de modelo creo que el cambio productivo y el cambio tecnológico es tan tan profundo que las categorías del siglo XIX, del principio del siglo XX que aplicaba Marx, van a quedar obsoletas no el concepto de la explotación o sea, la explotación del hombre por el hombre puede seguir manteniéndose pero va a ser tan mínimo que no va a tener un efecto en la sociedad acá lo que vas a tener es una sociedad que va a estar integrada en el sistema y quienes no están integrados en el sistema y eso va a ser la gran división eso es lo que siempre digo y eso es lo que charlamos en el curso de geopolítica en la última clase sobre lo que decía Thomas Barnett cuando hablaba de la zona núcleo y el desenganche en la zona núcleo el modelo que ellos están pergeneando es una zona productiva con capacidad y lo que no entra queda afuera no necesitan consumidores no necesitan mano de esclava mano de obra esclava porque básicamente lo que no es más capitalismo ese es el problema estamos entrando en una etapa diferente y que todavía no la estamos viendo a pleno pero el juego de ellos es a romper todos los preconceptos que nosotros teníamos entonces las categorías van a empezar a quedar obsoletas y vamos a tener que encontrar una forma de quienes estemos en contra o sea al principio de ese modelo liberal individualista, materialista y hedonista consigamos una forma de enfrentarlo después habrá tiempo inclusive de volver a las viejas diferencias en las viejas rivalidades pero les puedo asegurar que el enemigo es tan poderoso que por el momento con conseguir detener este proceso vamos a tener bastante, bastante trabajo y que ocuparnos por mucho tiempo en realidad a Roberto me gustaría invitarlo y un par de meses porque tampoco uno puede llegar a conocer todo su trabajo en apenas una entrevista obviamente recomendamos que vean su canal que vean sus cosas que saquen sus propias conclusiones como dice Luis Medina tomen todo con un poquito de sal con cada escucha y cada persona pero estaría bueno hacer un repaso con los invitados para ver cómo lo plantean estamos insegurando, buscando invitados pero sobre todo buscando, viendo o sea, tratando de que el árbol no nos tape el bosque ver así en retrospectiva lo que pasó y ver un poco cuáles son los puntos de contacto y las cosas son tan como las estamos queriendo ver o si básicamente acá nos están jugando a enfrentarnos entre nosotros con diferencias que hay obviamente pero que en realidad hoy deberán ser puestas en un segundo plano en aras de poder detener un proceso que si triunfa no va a haber que discutir o sea, van a arrasar con nosotros yo creo eso lo veo muy optimista Roberto en el sentido de que bueno es una etapa más y se van a generar eso es exactamente lo mismo que escucho también del liberalismo donde no, quédense tranquilos van a surgir otras cosas me temo que no sea así pero bueno el tiempo dirá quien tenía razón pero mientras tanto creo que vayamos explorando perspectivas a futuro muy bien hasta acá llegó el programa de hoy Fiona que está acá con nosotros ya está diciendo basta así nomás así que muchísimas gracias por acompañarnos no se olviden dar like suscribirse a nuestro canal y apretar la campanita para que les avise les recuerden el próximo contenido muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Humo y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!